Necesitamos siete o veinte personas que vengan aquí para hacer coro. Siete o veinte, no, no, ocho, ni de doce, ni de doce. Tú, tú, sigue atrás, veis, mira primero, pues, dale detrás. Por favor, no, no, joder, venga, veníos. ¡Vale, dale, dale! ¡Solo dos, vas, vas! ¡Vas! ¡Vente! Qué te la sabes, vente. ¡Ven, qué te la sabes! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Ahí, ahí, Fariña y dos novatos! ¡A más! Fariña y dos novatos. ¿Vente, ya? No, 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 pues, ¿vale? No, 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 aquí se puede. ¿Va? Sí, sí, sí. Dos tercios de dos manichas. ¡Sacidale el arroz! 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 ¡Suscríbete al canal! Maracas por favor, ya se ha servido. ¡Gracias! 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 Vamos a ganar una acción country para los corazones solitarios. ¡Viva la policía! 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 ¡Viva la policía!